Cuaderno de informes, noticias de AMSAFE. Las jubilaciones no se tocan. Multitudinaria concentración docente sobre la explanada de la legislatura provincial para repudiar los intentos de reforma de la ley de jubilaciones. Estuvo encabezada por el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, junto con Ciprus, Ata Rosario y Sadov. En el Departamento 9 de Julio se realiza este viernes una recorrida con la presencia de Rodrigo Alonso y Carlos Utrera, delegados seccional. La agenda dispone la firma de dos convenios con los institutos número 9 de Tostado y número 69 de Villa Minetti, una visita a la Escuela número 6123 de Pozo Borrado y la charla sobre reforma del régimen previsional en Tostado. Se llevó adelante la charla sobre jubilaciones docentes en Vera con la participación del secretario general, la delegada seccional Nelsi Zuligoy y el secretario de Asuntos Previsionales, Sergio Bruschini, para sostener la lucha por la defensa del actual régimen previsional. Continúa la caravana de Emilio Ferrero. Se visitaron diversas instituciones educativas en Belgrano y Caseros para socializar el arte y enviar mensajes de paz. La reunión técnica paritaria, donde participaron por AMSAFE, Susana Lutmer y Patricia Hernández, secretarias adjuntas, y María José Marano, delegada seccional de AMSAFE La Capital, se avanzó con el cronograma del concurso de ascenso a cargos directivos. Puede consultarse en www.amsafe.org.ar. Rodrigo Alonso estuvo presente en un encuentro para la gestión educativa en San Cristóbal junto a la delegada seccional Mari Ramos, en una charla sobre jubilaciones docentes en la Escuela Nº 262 de Santa Fe con la delegada seccional María José Marano y en el ciclo de formación para delegadas y delegados en San Lorenzo con la delegada seccional Adriana Monteverde. AMSAFE en los medios. Nosotros estamos acá concentrando con compañeras y compañeros de toda la provincia y los 19 departamentos para expresar claramente que nosotros no aceptamos ninguna modificación en el régimen jubilatorio. Encontrá las noticias de tu sindicato en la página web. Míralo completo en www.amsafe.org.ar. Seguinos en nuestras redes.